¿Qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos aquí a su canal del Hater con su host El Diablo. Me da gusto ver que están aquí otra vez checando otro de nuestros videos. En esta ocasión vamos a hablar de otro concierto en línea que se llevó a cabo el día de hoy 15 de mayo. Estamos hablando del concierto de Oranzi Pazuzu que realizó la interpretación completa de su más reciente producción que lleva por nombre Mestarin Quincy. Entonces sin más preámbulo comenzamos. ¡Suscríbete al canal! El día de hoy a las 2 de la tarde aquí en la Ciudad de México, me parece que eran 10 de la noche en Finlandia, se llevó a cabo otro concierto en línea. Ya ven que ahorita están muchos conciertos en línea llevándose a cabo debido a la situación de la pandemia. Pero este en especial para mí fue un... Debo de verlo. ¿Por qué? Número uno, porque el disco que salió hace unos meses me pareció magistral, me pareció una obra de arte. Y este... Pues no me podía perder ver a la banda que creó esa música en vivo, ¿no? Esa fue la razón principal y sobre todo porque también era una forma de apoyar a la escena, a los músicos que ahorita pues están pasándola de manera un poco difícil debido a que pues no... Ya saben, conciertos cancelados, festivales cancelados, todo. Todo está cancelado en todos lados prácticamente. Entonces, esta fue una manera de apoyar a la escena. Se podía donar ahí mediante Paypal. Yo hice una donación mediante Paypal. Y también se sacó a la venta la playera del evento, que me parece que está alrededor de 20 euros. La cual está bastante chida, tengo que decir. No la he comprado, pero está bastante chida y espero poderla adquirir en un futuro. ¿Qué podemos decir sobre la interpretación, la actuación de la banda? Me pareció bastante buena. Si bien al parecer no eran en vivo, no estaban tocando en ese momento, todo el contenido sí fue una presentación en la que ellos estuvieron tocando sin ningún otro tipo de ayuda. No había ningún tipo de playback ni nada. Eso fue completamente en vivo para ellos. Y se notó porque la energía que ellos estaban proyectando, el esfuerzo se veía en sus caras, ¿no? Se veía en el disfrute que ellos estaban irradiando al tocar sus instrumentos, al cantar. Estuvo bastante chido. La verdad, yo vi muchos comentarios ahí en YouTube, que fue la plataforma por donde lo vi. Mucha gente estaba allá desde hace algunos días, desde que se anunció el evento, pues con ansias, ¿no? Esperando a que se llevara a cabo. Y cuando empezaron a tocar, todo el mundo perdió la cabeza, ¿no? Solamente vi elogios, gente emocionada, gente poniendo íconos de aplausos. Estuvo bastante chido porque tocaron el disco de pies a cabeza. O sea, todo fue perfecto en ese sentido. No hubo ningún detalle como en el concepto ayer de Apocalíptica, que hay un pequeño detallito al final. En este caso no lo hubo, pero igual si hubiera existido, no hubiera existido ningún problema. No hubiera habido ningún problema. Se partieron la madre ahí en el lugar donde estaban tocando. La producción que se le dio, tengo que decir que fue bastante buena. Hubo varios efectos ahí de luz. Las tomas de las cámaras eran bastante dinámicas. Estuvieron bastante chidas. A mí me agradó mucho el arte visual que hubo en la presentación. Y pues los músicos se veían relajados, ¿no? Se veían pues muy contentos. Se veían que la estaban pasando toda madre. Eso, para empezar, yo creo que cuando tú estás tocando es lo principal, ¿no? Pasarte la chingón. Y eso era lo que ellos estaban reflejando desde allá, desde Finlandia. Y la verdad, yo disfruté mucho el concierto. Cada canción me llegó. La verdad, sentía la intensidad. Sentía cómo esta energía me recorría. A pesar de que lo estábamos viendo en una pantalla. Y como les decía en los comentarios, pude notar que no era el único que tenía esta sensación. Y que tampoco era el único que estaba disfrutando el evento al 100%. La verdad, está bastante chido que las bandas estén realizando este tipo de presentaciones. Yo lo agradezco. Creo que muchos lo hacemos. Voy a dejar el link del video abajo en la descripción de este video para que lo vayan a ver. Lo chequen, porque me parece que no está listado en su canal. Pero voy a dejar el link para que entren y lo chequen. Porque la verdad, vale mucho la pena. La banda ahorita ya está experimentando su boom. Entonces, no me va a sorprender que en pocos meses o el siguiente año estén haciendo una gira alrededor del mundo. Esperemos que lleguen aquí a Latinoamérica. Y que nos regalen esa energía que demostraron en ese concierto. Que nos regalen esa pasión, esa fuerza que demostraron tener como conjunto, como grupo, como banda. Y pues que contagian, la verdad. Contagian. Este concierto estuvo chingoncísimo. No le pongo ningún pero. Entonces, les voy a dejar el link en la descripción. Y pues eso sería todo por el video. Entonces, les agradezco que hayan estado aquí checando más de nuestro material. Como les recuerdo, no olviden darle like, suscribirse, compartirlo y activar la campanita de las notificaciones. Se los agradeceré mucho. Entonces, pásenla bien amigos. Síganse quedando en casa. Nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias, micro. ¡Gracias, micro. ¡Atrice, micro. CC por Antarctica Films Argentina